Hoy le damos la gran bienvenida a Rafael, que lo admiro profundamente, que tiene mucho que enseñarnos, mucho, mucho, mucho. Tenemos que aprender de él. Adelante, Rafa, esta sala es toda tuya. Adelante. Gracias. Qué linda presentación, mi Rubi. Yo también te admiro muchísimo. Sueño con ser como tú. Mejor dicho, estoy haciendo los tinitos definitivamente para lograr a tener todo lo que tú has construido, que ha sido muy, muy lindo y bien trabajado. Hoy precisamente hablaba de ti con unas personas que estábamos proyectándolas realmente a que llegaran a un nivel más alto y les decía, mira, esta mujer tan increíble, todo lo que ha logrado. Así que, así como ella lo pudo hacer, nosotros también podemos y afortunadamente sirvió de inspiración. Créeme que estoy cada vez más enamorado y apasionado por esta empresa, por este bendito negocio, por las personas que hacen parte de Oriflain, que también son personas demasiado lindas y especiales. Y, pues, a mí me encanta compartir mi testimonio. Lo hago con mucho orgullo porque yo sé que definitivamente esto puede impactar la vida de muchos, de algunas personas que dirán, bueno, me identifico con Rafael o, pues, me inspiro en lo que él ha hecho o algo realmente sirve. Entonces, realmente, como les venía diciendo, mi nombre es Rafael Montoya, soy embajador de marca, tecnólogo de profesión, vivo en la ciudad de Ibagueto, Lima, soy director oro, calificación oro senior y hace aproximadamente ya cinco años hago parte de esta maravillosa empresa, de esa oportunidad que Dios me puso en el camino. Quiero contarles un poco de mi historia, va a ser un poco breve porque vamos a enfocarnos en algo que yo creo que a todos nos sirve y es como nos hemos ido actualizando realmente a lo nuevo que Oriflain tiene para, digamos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas de trabajo que hoy en día se manejan. Bueno, inicialmente, quiero que conozcas mis orígenes, yo soy una persona de origen campesino, vengo de allá del campo, digamos que de la montaña, de esa cordillera que Dios me permitió levantarme todos los días con una vista hermosa hacia un río, hacia los árboles, probablemente ustedes, hoy en día estamos rodeados de mucha ciudad, pero yo sí crecí en medio de puros árboles y pues es muy bonito. Realmente, como ustedes saben, hoy en día el trabajo menos recompensado probablemente y el más duro es el del campo, así que mis inicios fueron un poco más difíciles, fueron en la parte económica, realmente hubo mucha oportunidad o necesidades, pero gracias a Dios que nunca nos dejó solos ni nos dejó desamparados. Tuvimos una mamá y un papá que dieron todo de sí para poder darnos a nosotros como hijos las posibilidades de avanzar, de seguir adelante. Es por eso que gracias a Dios crecimos con un hogar lleno de amor y mi sueño era poder ayudar a mis padres, mi sueño era poder darles a ellos lo mejor, por tal motivo pues como que siempre había en mi corazón ese deseo, creí, bueno, después de eso, mira acá estoy con mi hermanita, aquí está este niño bebé, con mi hermanita Gleidy, que hoy en día es mi líder 21, mi segunda líder. Les quiero contar que después de que ya crecí, estudié, me fui a preparar en escena como tecnólogo en sistemas, terminé de eso y me vine para la ciudad. Yo creí que aquí en la ciudad pues había una alternativa de que iba a poder cumplir con mis sueños, que ya teniendo una profesión, iba a tener un empleo y que con eso iba a poder cumplir con ayudar a mi familia, con bendecirlos, con lograr muchas cosas que tenía en mi mente soñadora, pero me di cuenta que el empleo realmente a veces es un matasueños, porque realmente tú te das cuenta y te da para lo básico, te da para el arriendo, alimentación y algunos gastos básicos, pero eso no, pues digamos que el sueño que yo tenía de poder ayudar a mis padres y de poder salir adelante me quedaba muy corto. Entonces yo dije, bueno, pues realmente alcancé a hacer lo que más pude, trabajé y fui inclusive uno de los que pocos que le renovaron contrato por mi buen desempeño laboral, pero a pesar de que tenía un buen desempeño nunca vi que mi sueldo incrementara, sino que al contrario siempre era igual y de pronto llamabas de atención, cumplir con horarios, pocas veces me daban permisos, digamos, para poder disfrutar de mis viajes, que a mí me encanta viajar, amo viajar y pocas veces tenía tiempo para eso. Entonces allí decidí renunciar a mi empleo tradicional después de cuatro años y me fui a emprender. Yo quería ser independiente, quería de cierta manera manejar mis tiempos y demás y me fui a emprender con un amigo de una compañía de calzado como director de ventas, pero lastimosamente la empresa liquidó y pues yo quedé en las mismas. Así que pasé por mi peor crisis económica y esa foto que ustedes ven fue en el desierto de la Tatacoa y ahí precisamente en ese momento estaba, me sentía así, en un desierto sin esperanza, sin la posibilidad de ver de dónde agarrar, sin la posibilidad, con muchos sueños troncados, con muchos sueños enterrados, porque poder ayudar a mi familia de forma económica no me fue posible. Incluso en ese tiempo yo vivía en Armenia y a veces tenía que comer una sola vez al día y me prestaron una bodega para poder dormir y yo les cuento que fue muy difícil, pero que gracias a Dios esos momentos sirven como aprendizaje para uno decir este no puede ser mi fin, realmente tiene que haber algo más bueno, algo que me permita a mí avanzar y cumplir con el sueño que tengo porque no puedo enterrar mis sueños. Es por eso que me vine para la ciudad de Ibagué, aquí entonces una querida señora que se llama Edilma Silva, ella ya me conocía de niño y entonces cuando se dio cuenta que yo llegué acá otra vez a Ibagué, empezó a buscarme, a mostrarme una oportunidad de negocio. Yo empecé a pasar hojas de vida por todos lados, a ver si podía levantar cabeza y no me dieron empleo en varias ocasiones o oportunidades porque estaba reportada en Atacrédito, así que entonces ella empezó a insistirme Rafa, tengo una buena oportunidad para ti, Rafa, y yo no, 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 me insistió aproximadamente un mes hasta que al mes yo le dije listo, está bien, ya me cansó, ¿dónde hay que firmar? Pues yo dije bueno, ella me decía que era una oportunidad de una empresa llamada Oriflame y bueno pues yo dije esa empresa pues a ver, ya alguna vez he probado un producto que es la espuma de afeitar que me gusta mucho y las lociones me parece que son muy ricas, pues ya de tanta insistencia, bueno yo la mandaba para donde mis hermanos, la mandaba para una parte, la mandaba para otra, pero nunca sentí que fuera una oportunidad para mí porque yo creí que era para señoras y era para una oportunidad diferente, realmente no sabía todo lo bueno que significaba ser parte de esta empresa. Entonces lo que hice yo fue decirle bueno pues está bien, vamos a tomar esta oportunidad, nada se pierde, afortunadamente no pongo en riesgo ni nada mi capital, incluso no pongo en riesgo mi capital porque no tengo capital, antes tenía era deudas y deudas y deudas. Entonces ¿qué hago yo? Pues simplemente lo que hago es decirle a ella bueno ingresemos, voy a comprar algunas cosas para mí, inclusive aproveché y vendí también y le dije a Alex de una vez a Alex ingrese que esta empresa me dijeron que era buena, Alex recién llegaba a Estados Unidos y de Canadá, necesitaba un millón adicional y al principio como que fue un poquito reacio y yo le dije, él me dijo pero cuénteme que explíqueme un poquito más de la empresa, yo le dije, ay ¿sabe qué? Yo no sé mucho, igual no pregunte firme y ya, ingrese, ingrese que esto va a ser bueno. Es por eso que al final Alex decide o toma la decisión de ingresar, así a ojos cerrados sin saber mucho y también yo somos un par de locos que iniciamos realmente sin saber lo bueno que significaba Oriflame, todo lo que había detrás y ahí empezamos este recorrido tan bonito porque yo digo que Dios puso esta oportunidad en mi camino viendo la necesidad que estaba pasando en ese momento. Es por eso que gracias a Dios empecé a rodearme con nuevas personas, conocí a personas que empezaron a impactar en mi vida de forma positiva, a Priscila, luego empezamos a trabajar con Andy, luego Gonzalo y Daniela, Laura, Bruno, también tenemos por este lado a Juan Pablo y hay muchos líderes que ya venían haciendo Oriflame y que nos mostraron realmente la grandeza de la empresa, nos mostraron que realmente no era simplemente un catálogo sino una oportunidad de cambio de vida, la oportunidad de hacer algo de lo que yo iba a estar orgulloso, de lo que yo iba a poder ayudar a muchas personas y principalmente a mi familia. Entonces, cuando yo me doy cuenta que esta empresa pagaba mejor que cualquier empleo, que adicional a eso me permitía tener tiempo que es tan valioso, que aparte de eso tenía la posibilidad de ampliar mi mentalidad, que me permitía viajar, cosa que yo soñaba a nivel mundial, que me permitía realmente hacer algo que disfrutara y no como un empleo tradicional que uno probablemente está porque le toca, sino que a cada uno lo disfruta y ayuda a muchas personas. Cuando yo me di cuenta realmente de lo que significaba esta empresa, dijimos Corales, pues vamos a hacerle en serio y vamos a llevar esto a cabo y vamos a transformar la vida. Aquí está Nid, que es mi abuela en el negocio, y Esperanza Valía, que es como mi bisabuela, y mi querida Ruby, que es como mi tatarabuela, que está allá arriba, pero que todos nos hemos beneficiado, digamos, con esta línea que está acá. Así que esto me permitió a mí enfocarme y realmente ver lo que significaba ser parte de Oriflame. Y empezó el camino, empezó el camino. Yo le decía a los socios que me reunía, chicos, es que hay que pagar el precio. Cuando hablo de pagar el precio, hablo de que hay que hacer sacrificios, de que esto no es fácil, de que esto no es que mágicamente tú vas a crecer. Tú tienes aquí que dar lo mejor de ti. Si tienes que desplazarte hacia algún lugar, te desplazas. Si tienes que hacer videos y te da miedo hacer videos, los haces. Si tienes que estudiar, que educarse duele para muchas personas. La educación duele y da pereza y hacer cosas nuevas duele. Pero cuando uno realmente rompe esa barrera, se pasa hacia el lado de una persona que pasa de ser víctima a ser alguien que realmente toma la rienda de su vida. Créame que esto empieza a tener un resultado. Yo he ido a lugares en moto, he ido a pie, he ido en Cicla, he ido a diferentes lugares y empecé a hacer reuniones. Empezamos a hacer reuniones con diferentes personas y empezó, gracias a Dios, el grupo a crecer. Tanto así que, mira, acá estoy hasta en el Chocó estuve. Ustedes saben que allá el acceso es más difícil, pero gracias a Dios ahí está en el Chocó llevando esta información a familias para impactar sus vidas. Gracias a Dios que esto nos permitió en tres meses llegar al nivel de 21% a Alex y a mí. Y eso también nos permitió a su tiempo ganar nuestro primer viaje internacional que fue a Punta Cana, en República Dominicana. Y yo estaba súper feliz porque yo tenía un pasaporte que tenía muchos años y que ni siquiera tenía su primer sello. Y para mí fue una gran bendición el hecho de poder decir por primera vez salí del país, ya mi ingreso realmente empezaron a llegar a mi cuenta, ya pude empezar a pagar mis deudas, ya pude empezar a ayudar a mi familia. Y eso empezó a hacer un impacto muy positivo en mi vida, realmente el poder hacer Oriflame. Por otro lado, les quiero contar que esto también es importantísimo que ustedes sepan. chicos, nada, las cosas no van a cambiar si ustedes no se educan. Las cosas no van a cambiar, tu realidad va a seguir siendo la misma si tú vas a ser el mismo. Es importantísimo que aprendas de los mejores. Es importantísimo que te inspires en personas que han logrado cosas buenas. Ustedes, hay algo que se llama enfoque y ustedes en lo que se enfoca es lo que se expande. Por ahí me gusta mucho escuchar a Margarita Pasos. Ella habla acerca de que en nuestro alrededor hay una persona que es anticipadora de desgracias. Entonces, si nosotros nos acercamos a personas que todo el tiempo se están quejando o que todo el tiempo están, ¡ay, va a pasar algo malo! ¡Ay, se va a ir el mundo! ¡Se va a haber yo no sé qué cosas! Si nosotros empezamos a rodearnos de gente así, créame que nuestro entorno, nuestra vida, nuestro pensamiento va a ser hacia ese lado. Pero si nosotros realmente nos enfocamos a pensar cosas positivas, no solamente pensarlas, sino a desarrollar nuestra mente, a educarnos, a encontrar herramientas y a encontrar inspiración para lograr ser mejores cada día, eso se va a ver reflejado en nuestra vida, en nuestro entorno. Yo les recomiendo muchísimo que lean libros, que se eduquen, que también escuchen audios, audiolibros. Hoy en día, en Spotify, en vez de escuchar solo música, que tiene de pronto ritmo y no un buen contenido, les recomiendo que abran Spotify o YouTube y busquen ahí, por ejemplo, el libro Vendes o Vendes, el libro GoPro, y lo pueden ir escuchando y pueden ir mejorando esa mentalidad que tenemos. Por otro lado, también he ido a eventos a nivel nacional e internacional. Me encanta escuchar personas por YouTube. Mira, yo me quedo viendo a personas que son buenas, como Margarita Pasos, como Priscila Rojo, personas que realmente inspiran y personas que nos dan herramientas para nosotros decir, tengo grandes oportunidades en mis manos para hacer algo diferente, algo nuevo, algo distinto. Esas personas a uno lo oxigenan de información. Y también eventos de forma virtual, como este evento, que ustedes están acá y los felicito por eso. Y, de paso, pues, aquí quiero reconocer a los que están conectados porque son personas que realmente quieren aprender, personas que están mirando el lado bueno de las cosas y que eso es algo realmente muy positivo porque ustedes van a tener resultados distintos y siguen así, siguen buscando la solución a los problemas y no se enfrascan solamente en lo malo. Así que eso es importante, pero todo lo que tú haces, cómo te educas, cómo son tus hábitos, lo que empiezas a hacer, todo tiene una consecuencia. Y esas consecuencias para... Dígame, ¿cuál es la consecuencia para alguien que probablemente pasa en una hamaca todos los días? ¿Cuál es la consecuencia de esa persona? ¿Cuál es la consecuencia de alguien que no se educa y que cree que el mundo es así o que cree que la culpa es del presidente o que cree que lo malo que está pasando en su entorno es culpa de otro sino del mismo? Pues nunca esos resultados van a ser iguales y tiende a probablemente tener malos hábitos, a echarle la culpa de lo malo que le pasa a los demás y no se responsabiliza de sí mismo. Es por eso que yo les recomiendo que ustedes hoy en día tomen responsabilidad de sus vidas y sepan que lo que va a pasar de aquí en adelante son ustedes los que han decidido o los que han tomado esa decisión de vida. Es por eso que cuando yo aquí me puse a mejorar mis hábitos, aprender a trabajar, realmente veo que el trabajo en consecuencia ha sido algo muy positivo. Gracias a Dios que en muy poco tiempo hemos tenido un equipo que ha crecido de manera exponencial, lo cual nos ha permitido ganar más de 50 mil dólares como tal. Empecé a ser parte, de pasar de la quiebra de mi situación difícil, a ser parte de los jóvenes con mayor crecimiento en Colombia, de ganar mil, dos mil dólares, de poder viajar a nivel nacional e internacional, a poder conocer un país extranjero, a poder hoy en día estar en el aeropuerto, después de estar en una bodega polvorosa, hoy en día ya estar en los mejores aeropuertos del mundo, de poder ganar premios, de adicionar a eso, poder viajar y poder tener vacaciones en otros países, de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Aquí estoy trabajando en un hotel cinco estrellas en Cartagena, con vista al mar, o a estar en Dubái. Entonces, mira, mira lo que una decisión puede hacer en tu vida. Una decisión puede hacer que tu vida se transforme totalmente. Y eso tú lo vas a agradecer de por vida, porque si tú tomas la decisión correcta, vas a poder empezar a gozar de muchos beneficios. Hoy en día, gracias a Dios y esta empresa, tengo la oportunidad de decir que ya conozco más de siete países, cosa que nunca había pasado antes de Oriflame. No salía de mi entorno chiquito, de mi departamento, pero hoy en día ya nos volvimos a nivel internacional. Por otro lado, también les quiero contar que lo más lindo es mi familia. Les conté que para mí, mi sueño era ayudarlos a ellos, y realmente no encontraba la oportunidad de hacerlo, porque mi empleo no me lo permitía. Pero gracias a Dios, hoy en día pude ayudar a mis papás. Empecé a darles regalos, a llenarlos de obsequios, a invertir en la finca. Hoy tenemos en producción un cafetal, del cual, gracias a Dios, se hizo con el ingreso que me ha permitido obtener de Oriflame. Tenemos un cafetal muy lindo, el cual ya pusimos a tostar el café, y hoy vendemos la libra de café, y eso es un beneficio para mi familia, porque ellos son los principales beneficiados. Aparte de eso, tuve la posibilidad de regalarles colchón, nevera, de incluirlos en este negocio, de llevarlos a la cena de gala en Bogotá, comprarles un bonito traje, y decirles suelten ese machete, suelten eso, y ahora vengan a disfrutar de un hotel cinco estrellas, de poderlos llevar de paseo por Bogotá, de hacerlos conocer el mar, porque ellos no conocían y creían que iban a morir sin conocer el mar, pero gracias a Dios que tuve la posibilidad de llevarlos en avión, de que montaran por primera vez en un avión, y de que conocieran el mar junto con mi hermana, y ahorita en un mes otra vez nos vamos de paseo para Cartagena, y adicional a eso comprarles un lote a ellos muy cerca de la carretera, en donde les construí una casa hermosa, que hoy en día mis papás disfrutan muchísimo, y que ha sido un significado muy grande, y que ellos me abrazan y me dicen, hijo gracias por estos regalos, y realmente esto es un sueño que no cualquier empresa me hubiera permitido cumplir, sino gracias a Dios el vehículo correcto que me permitió cumplir esos sueños, se llama Oriflame, y el que me va a permitir seguir cumpliendo sueños, y seguir ayudando a muchas personas, por otro lado también algo que yo nunca esperaba realmente, era esto, era el hecho de poder conocer un país de los mejores países del mundo, que es Dubái, y Dubái gracias a Dios esta empresa me lo permitió conocer, gracias por llegar al título Oro, y era un viaje que estaba valorizado en muchísimos, muchísimos millones de pesos, pero gracias a Dios que esta empresa me permitió ir y disfrutar, y representar a mi país en Dubái como tal, y disfrutar de un hotel que la noche, que es este hotel, el Palm Resort, que la noche normalmente vale 7 millones de pesos, y la empresa nos dio una semana completa con acceso al Aquapar más importante de allá, así que estoy muy feliz porque no solamente yo lo disfruté, sino que 8 personas del equipo también lo disfrutaron, y eso quiere decir que Oriflame no solamente llegó a cambiar mi vida de forma positiva, sino la vida de muchas personas también, acá en el Burk Khalifa, se proyectó un video de Dubái como tal, perdón, se proyectó un video de Oriflame, y proyectar allá un video es muy 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 costoso, y cuando salió ahí Oriflame, no pude evitar llorar de la alegría, porque vi que esta empresa, todo lo que ha hecho en mi vida ha sido algo muy bueno, muy positivo, así que, ¿a cuántos de ustedes? Ya tenemos cerca de 100 casi conectados, yo quiero que escriban ahí en el chat, ¿cuál es su sueño por cumplir? ¿Qué expectativas tienen con Oriflame? ¿Y qué quieren lograr con esta empresa? Porque se vale soñar en grande aquí, el que sueña pequeño, se queda pequeño, y el que sueña pequeño no pasa de un 3, de un 6%, pero aquí estamos conectadas personas, que vamos a llegar a títulos superiores, a oro, oro, senior, zafiro, diamante, ejecutivo, presidente, lo que ustedes quieran y se propongan lo pueden soñar, pero todo requiere también un esfuerzo, que ustedes van a poner en sus corazones. ¡Wow! Felicitaciones por acá, acá está mejor dicho, excelente, acá hay muchas personas que quieren volver a París, comprar, comprar, tener tiempo para educar a mi hija desde casa, seguir viajando y conocer el mundo, bueno, felicitaciones, me encanta leerlos, y ahora pasamos a lo que nosotros hicimos gracias a Dios en pandemia, significó que hoy en día tengamos a un top 15, que es Alex Polanía, tengamos 8 top millennials, tengamos más de 50 mil dólares entregados en el equipo, más de 20 ganadores de viajes internacionales, 17 ganadores del reto 55, 5 ganadores con acompañantes a Dubai, más de 30 nuevos, 21 desarrollamos en pandemia, pero las cosas tuvieron un cambio, o sea, eso fue lo que se logró en pandemia, porque nosotros logramos aprovechar la oportunidad, y mientras muchos decían, no, definitivamente la pandemia nos destruyó, nos acabó, es lo peor del mundo, para nosotros fue lo mejor, porque logramos esto, ustedes ven ahí, logramos muchas cosas positivas, pero ahora las cosas han venido actualizándose, ya hoy en día, volvimos a la presencialidad, y volvimos nuevamente a, a trabajar cosas distintas, actualizarnos, y hoy nos dimos cuenta, que la evolución, hoy en día, hace parte también de las ventas, cuando nosotros aprendemos a amar las ventas, y cuando nosotros aprendemos, a que las ventas son importantes, a que las ventas son indispensables en este negocio, pues empezamos a darnos cuenta, que no todo vendedor es empresario, pero si todo empresario es vendedor, es por eso que también quiero complementar con ustedes, en esta hora, precisamente eso, yo sé que el post pandemia, ha sido difícil, y yo sé que muchos equipos, lastimosamente han bajado, y hay muchas personas, que prefieren irse para otras empresas, y dejan de ver lo bueno que hay en Oriflame, para mirar lo que hay en el vecino, pero realmente nosotros acá, tenemos muchas oportunidades de crecer, tenemos muchas oportunidades, de aprovechar todo lo bueno que tiene Oriflame, para poder crecer, así que esto es lo que quiero dejarles en esta noche, hoy, mi método de trabajo, ha sido actualizado, así que empecé a trabajar fuertemente en Tik Tok, gracias a Dios, que esta es una excelente plataforma, que me ha permitido llegar a muchísimas personas, y que no tiene edad, cualquier persona, desde un joven, de 18 años, hasta una mujer madura, por ejemplo, como nuestra queridísima Ruby, puede hacer un video, y hacerse viral, o cualquiera de los que están aquí conectados, pueden hacerse viral, este video, que hablé, estoy hablando de la extaxantina, en Tik Tok, tiene más de 56 mil reproducciones, tiene 313 comentarios, y muchos mensajes, de personas interesadas, por lo cual, con este video, gracias a Dios, logré hacer una venta, de más de 70 extaxantinas, en aproximadamente, un mes, esto, en puntaje, significa, un muy buen puntaje, realmente, así que, la evolución está en las redes, y hoy en día, hay que aprovechar, la tendencia, ustedes no se pueden quedar, en el pasado, porque todo está en constante cambio, y todo está en constante evolución, es por eso que ustedes, hoy en día, es importantísimo, que se conecten, chicos, esto no necesita, que usted tenga, un posgrado, ni que sea el más profesional, aquí simplemente, se necesitan ganas, actitud, y una buena disposición, de hacer las cosas, para empezar a tener, los mejores resultados, entonces, chicos, pues, esto, dicen, pero pautas, no, no, no pauto, realmente, yo hice un video, que generó buen contenido, en algunas cosas pauto, pero este se hizo viral, realmente, por el buen contenido que tiene, en TikTok, me pueden encontrar como, arroba R, R Montoya, yo soy Rafael Ricardo Montoya, entonces, así lo puse, R R Montoya, ahí pueden, pueden inspirarse, pueden ver los videos, que estoy poniendo, para que ustedes también, logren, hacer las cosas, y, pues, la acta Santina, es mi fuerte, yo me especialicé, en esa, en la línea de wellness, realmente, amo la línea de wellness, es mi, mi línea número uno, en Oriplane, y la que me ha permitido, pues, generar excelentes ingresos, y la que me ha permitido, crecer también, porque, yo creo que el 80% de las ventas, que se hacen en mi equipo, son de la línea wellness, wellness, realmente me encanta, y los beneficios, y, y todo lo que, hace parte de wellness, es algo muy positivo, entonces, chicos, los invito, yo estaba precisamente, hablando de un taller, en donde, les doy, aproximadamente, cinco métodos de ventas eficaces, a las personas, entre esas, incluyo TikTok, e invité a una chica, de Perú, que tiene unos resultados, extraordinarios, en donde me dijo, tengo a un emprendedor, que le enseñé a vender, y él hizo un video en TikTok, y, o hizo más bien, varios videos en TikTok, y hoy lleva más de 500, actas Santinas vendidas, imagínate, ese número, pero, imagínate la evolución, nosotros debemos tener en cuenta, que la base de nuestro negocio, son las ventas, a nosotros nos pagan, por las ventas, y las ventas son muy importantes, y cuando tú aprendes a amar las ventas, pues, vas a tener la posibilidad, de enseñarle a otros, de cómo se hace, y que no queden, y que no queden endeudados, que, si ingresan a Oriflame, aprendan a vender, aprendan a ganar dinero, gracias a eso, y eso va a atraer muchas más personas, y el que gana en Oriflame, se queda, y más ahorita, que hay ese incentivo, del 40% de descuento, pues, mejor aprovecharlo todavía, entonces, realmente, hay que, hay que actualizarse, y hay que realmente, mirar, qué es lo que hoy en día, cuál es la tendencia, cuál es, para involucrarse en eso, porque no podemos ir en contra de la corriente, viendo cómo la gente se va a Oriflame, para otras empresas, X, para otras empresas que, sí están, que sí están, reconociendo la actualidad, y que sí están, hoy en día, manejando redes, y haciendo cosas diferentes, por eso es que, es importantísimo, que nosotros nos actualicemos, y que sigamos, lo que, está dando resultados actuales, ahora, ya después de, de ver, esto es muy importante, porque principalmente, partimos de acá, de crear contenido de calidad, el cual, realmente sirva, ¿para qué? Para que las personas, también empiecen, a ver, que, mira, acá por ejemplo, esto fue unos envíos, que yo hice ayer, quiero compartir por acá, para que ustedes vean, en un segundito, como hoy, tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, envíos, por despachar, ahí se dan cuenta chicos, de que, yo tengo, yo todos los días, hago envíos, todos los días, vendo, 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 y eso, me permite, que, mi flujo de dinero, sea constante, que, para mí, sea mucho más fácil, hacer, 300, 400 puntos, gracias a Dios, a la venta de Mercado Libre, puedo recibir, también, dinero por ventas, de 1 millón, 2 millones 800, puedo recibir directamente, en mi cuenta, y, también hoy en día, gracias a la venta, que he hecho en Mercado Libre, ya tengo un título, llamado Mercado Líder, que, eso quiere decir, que soy una persona, que he vendido, más de, 10 millones de pesos, y, adicional, he tenido, más de 500 ventas, y, gracias a Dios, esto ha sido, en el, 99, 99.9%, gracias, al trabajo, que he hecho, con Oriflame, a las publicaciones, que he tenido, y, pero, principalmente, se complementa, de los videos, y el contenido, que hago, que no, que me, no me da pena, para mí, una cámara, hablar de los beneficios, hablar de los testimonios, y, algo que yo, sí, retroalimento, a las personas de Colombia, a diferencia, de otros países, es que aquí, te tenemos mucho miedo, a las cámaras, y eso, es, algo que yo, lo reprocho muchísimo, porque cuando yo, inicié en Oriflame, busqué contenido, en, en redes sociales, de Oriflame, y, la mayoría que encontraba, era de Perú, de México, y me tocó, que crecer, gracias a ese contenido, yo, realmente, los invito, a que, si ustedes conocen, un testimonio, hagan un video, y súbanlo, que, se capaciten, tengo una capacitación, de cómo manejar el Capcom, que, inclusive, en internet, ustedes pueden ver videos, de cómo manejar, cómo hacer videos, en Capcom, que es gratis, cómo hacer videos, en TikTok, que es gratis, suban los testimonios, tenemos excelentes testimonios, de personas, que han recuperado su visión, de personas, que han mejorado su salud, y, nadie lo sabe, porque la gente, no quiere subir eso, nos, mire, algo que es importantísimo, y, les retroalimento, y es que la gente, compra, lo que conoce, la gente, no va a comprar algo, Oriflame Colombia, no va a vender más, por arte de magia, Oriflame Colombia, va a vender más, el día que tú te pares, frente a una cámara, y promuevas, los beneficios, de un producto, y digas, este producto, me cambió la vida, hizo esto y esto, y cuando lo hacemos, masivo, que llegan muchas personas, pues, ¿qué van a hacer? Van a querer comprarlo, y al querer comprarlo, vamos a mover stock, vamos a mover productos, vamos a llegar a muchas personas, pero, ¿cómo se logra? gracias a nuestra difusión, gracias a que nosotros, nos arriesgamos, a contar nuestra experiencia, y eso empieza, a hacerse viral, entonces, pierdan el miedo a la cámara, porque la cámara no muerde, y, hay dos cosas, que nunca facturan, y es la pena, o la vergüenza, y también, el miedo, esas cosas no facturan, esas cosas, te van a dejar en la pobreza, si tú te dejas dominar, de eso, lo que tú tienes, es que coger valentía, así salgan las cosas mal, o con pena, en un principio, tomar la decisión, de lanzarte, y hacerlo, para que eso, te vaya a traer, mejores resultados a ti, capacitarte, educarte, yo sé que, a veces no hay, mucho tiempo para eso, pero si tú no te capacitas, si tú no te educas, si tú no creces, pues vas a quedar, enano toda la vida, y vas a morir, con muchos sueños, porque como dicen por ahí, uno, pasa por un cementerio, y lo único que ve, es personas, que lastimosamente, fallecieron, llenas de sueños, de metas, y expectativas, que muchas veces, no las cumplieron, y yo espero, que ustedes, tienen, teniendo la gran oportunidad, de tener Oriflame, en sus manos, tomen la decisión, hoy en día, de decir, gracias a esta oportunidad, de Oriflame, logré tal, cumplir tal sueño, logré cumplir, tal objetivo que tenía, y eso les va a permitir, a ustedes, realmente, sentirse más satisfechos, y cuando ya lleguen a viejitos, decir, estoy contento, con lo que logré, estoy feliz, con lo que hice, en mi juventud, o en mis años, que tenía la posibilidad, de hacerlo, así que, perdón si suena como regaño, pero realmente, necesitamos despertar, para poder nosotros, tener mejores resultados, esto no es mágico, esto realmente, necesita esfuerzo, necesita trabajo, necesita dejar la pereza a un lado, y empezar, pues a crecer realmente, espero que haya sido, así como, también un poco inspiracional, ahora, entonces, ya después de tener en cuenta eso, una de las cosas más importantes, es tu motivación, ¿cuál es mi motivación? Mi motivación, desde un principio les dije, es mi familia, es mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y realmente, estoy muy feliz, porque he logrado grandes cosas con ellos, me siento contento, porque, si el día de hoy, tengo que partir de ese mundo, voy a decir, gracias a Dios, les di a ellos, muchas felicidades, les di a ellos, la satisfacción, de cumplir con mi responsabilidad, y es ayudarlos, así que piensa, aférrate mucho, a tu sueño, a tu meta, aférrate mucho, a tu familia, a lo que tú amas, y toma eso como inspiración, para trabajar todos los días, y para no desistir, sino que luchar por esos sueños, y esas metas que tienen, así que, muchas gracias, por acá, dice Delcy, súper felicidades, debemos perder el miedo, y lanzarnos, muy inspirador, ah bueno, muchísimas gracias, entonces, esto hace parte, pues de mi testimonio, y de lo que yo, estoy haciendo hoy en día, para lograr, realmente, impactar, más vidas, para atraer más gente, a este negocio, y hagan que su vida, sea aspiracional, hagan que su vida, sea, algo que la gente diga, que rico, yo quiero ser como él, o quiero ser como ella, ya basta, de, 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 menospreciar, el trabajo en Oriflame, de pensar que es algo pequeño, si no veámoslo como lo que es, y es algo que realmente es, muy grande, y es algo que les va a permitir a ustedes, cumplir sus sueños, así que véanlo como es, véanlo como tal, como algo grande, y empecemos a dar lo mejor de nosotros, para que, los resultados sean los mejores chicos. Rafa, yo estoy, yo te he oído muchas veces, y, realmente, esta vez, me tienes emocionada, creo que todo el mundo está feliz, escuchándote, sabemos, que has hecho una carrera, impresionante, pero yo quiero, que nos cuentes un poquito, de tus inicios, cuando empezaste, pues sí, creías en Oriflame, pero, ¿cómo hiciste para crecer de esa forma, para, para llegarle a tanta gente, tan rápido, para hacer una carrera tan brillante, como la que has hecho? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, este, como les venía diciendo, esos son mis inicios, mis inicios, realmente, para poder crecer rápido, nosotros teníamos, una agenda, en donde, poníamos, las metas, que íbamos a, teníamos que alcanzar, y, pues, aprovechamos, que en ese momento, salió el viaje, a Punta Cana, y dijimos, tenemos poco tiempo, para llegar al 21, para ganarnos ese viaje, así que empezamos a trabajar, todos los días, yo dije, si yo trabajo, para una empresa, 8, 9 horas diarias, y al final, me ganó un salario mínimo, pues, ¿por qué no, trabajar, para mí, directamente, y dedicarle, ese tiempo, 8, o más horas, al principio, para lograr ese objetivo, así que, entonces, yo empecé, con mis contactos, y si yo afiliaba a uno, le decía, oye, llévame a tu casa, reunámonos en una sala, y yo, me salía un afiliado, y yo corría, a donde es afiliado, le sacaba lista de contactos, y empezamos a, a viajar con Alex, pues, basados en cómo yo crecí rápido, ¿no? en ese momento, porque, después, las cosas evolucionaron, pero, en ese momento, fuimos con Alex, por todo el sur de Colombia, principalmente, estuvimos en Neiva, Pitalito, Florencia, en la Argentina, Huila, en diferentes lugares, hablando de la oportunidad, a las personas, dejando volantes, y si alguien aceptaba, le decíamos que reuniera más gente, y empezábamos a, a traer personas, y traer personas, y así logramos, con el trabajo constante, llegar al 21, en tres meses, pero era un trabajo diario, en donde, era hablar siempre, todos los días mínimo, con tres, cuatro personas, y hacer que esas personas, trajeran más personas también, así que logramos, esa, esa meta, en poco tiempo, ya después, en pandemia, las cosas cambiaron, porque ya, no se podía salir, a las casas de las personas, entonces, empezamos a, de forma virtual, aprovechar, y empezar a invitar personas, a nuestras reuniones virtuales, y hablarles de la oportunidad, y hay momentos, en que reuníamos, a 50, 60 personas, en una sola sala, y eso pues, fue algo mejor, porque desde la comodidad, de la casa, podíamos hablarle, a muchas personas más, y esas personas, traían a los demás, por Zoom, y hoy en día, aún lo trabajamos así, traemos a personas, a reuniones de oportunidad, por Zoom, y las hacemos, pues todos los días, a las nueve de la noche, y de esa forma, mantenemos el equipo, constante, en constante movimiento, porque siempre traemos, personas nuevas, es impresionante, la forma como, han sido ustedes dos, como entendieron, el negocio, pues que la mayoría, de la gente, al principio, no sabe por dónde empezar, ni qué hacer, no entiende el negocio bien, ustedes lo entendieron, desde el primer momento, y lo pudieron llevar a la gente, de una vez, pensaron siempre, en traer y traer gente, y creo que, esa es la clave, gente ayudando a gente, que,